Iglesia Evangélica y autoridades de seguridad se han reunido para dar apoyo a los familiares de policías asesinados en el cumplimiento de su deber. Este es el reporte. La oración es el acto de comunicación espiritual más íntimo del ser humano. Si nosotros sabemos enfrentarnos con actitudes correctas a los problemas que la vida nos presenta, nosotros vamos a ser vencedores. Y de esa manera, la Iglesia Evangélica del Camino, autoridades de seguridad tuvieron una reunión espiritual de acercamiento con los familiares de los policías asesinados en el presente año a manos de las pandillas. La ciudadanía en términos generales no tiene los canales para poder expresar todo el agradecimiento que sentimos para los que defienden al pueblo salvadoreño y sobre todo en los momentos tremendos que vivimos de esta inseguridad que está golpeando fuertemente a nuestro territorio nacional. De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional Civil, en lo que va del año, 24 agentes de la Corporación Policial han sido asesinados a raíz de la ola de violencia que vive el país. Porque le cumplió, porque fue fiel a su palabra, a su misión y dio la vida por lo que él ama, por su pueblo, por su país. El director de la PNC, Mauricio Holanda Verde, dijo que el gobierno y las instituciones no deben dejar desamparadas a la familia de los héroes que dieron su vida por servir y proteger al pueblo salvadoreño. Wilson Oliva, para Tele2.